Pero no, yo trabajo con la guita Entonces, esas son las cosas importantes que tienen que acordarse Uno, vamos a ponerle jabón a nuestros moldes Dos, vamos a hacer el yeso Donde vamos a tirar el yeso suavemente para que no se hagan grumos Y tres, tenemos después que pinten Le hagan, pinten de un color Y luego con el color complementario le hagan como betas Como igual cuando uno ve las montañas Como las capas de la tierra ¿Han visto que tienen diferentes colores? Entonces ahí pueden hacer, no sé, si quieren hacer una montaña de hielo Le pueden hacer diferentes capas de color Del blanco para azul, etc. ¿Me entendieron? Sí, sí, sí Montañas de agua Afuera Afuera Vamos Tienen que tener dos capas de lado, ojalá iguales Por distintos tipos de montículos Puede ser, por ejemplo, una montaña, que sería muy alta O lo puede ser un cerro, que sería un poco más barro O puede ser una loma No se puede ser una loma No se puede ser una loma El duro No se puede ser una loma No se puede ser una loma O sea, ese es un politicso Ya, pero no le echen tantos, así para compartir. Gracias, así se va a hacer. Oigan, ya. Para seducirme otra vez, de lo que yo traigo, volverme a poner el mundo a mi vez. ¿Tú sí me fui para hacer uno? Espeque a poco. A mí también. ¿Lo mojas? ¿Lo mojas? Ya. Necesito un pichel. No, creo que son iguales. Por fin hay jabón. No hay jabón, no hay jabón. ¿Se puede? ¿Se puede? Y antes de hacer nuestro yeso, lo vamos a dejar preparado. Para que cuando nuestro yeso se haga, como se va a hacer muy rápido, lo vamos a tener listos para rellenar. Es muy pesado. Sí. No puedo. No, 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 no. Es que se va a arrepentir. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, que está bacán. Cuidado. Por el otro lado. Media vuelta. Ya no va a caber nada en este envase. No, ni si cabe. No, no va a caber nada, pero. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.